¿Qué es ECOVIDRIO y el Ayuntamiento de Burgos se han unido para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de vidrio? Por ello han colocado cuatro contenedores en forma de balón en las inmediaciones del Coliseum, el Plantío, San Amaro y Talamillo. El deporte transmite una serie de valores y entre esos valores que transmite el deporte también está un poco el de la solidaridad, el de hacer que seamos mejores y el reciclar significa también un poco eso. Burgos es una ciudad donde es pionera del reciclaje, aquí tenemos la planta de tratamiento y tenemos también la vidriera, tenemos también la embotelladora y luego tenemos equipos que están comprometidos con el medio ambiente como en este caso de San Pablo y es algo fundamental el hecho de juntar ambas herramientas y conseguir que Burgos siga siendo una de las provincias que hay una de las ciudades fundamentales a nivel nacional donde siguen reciclando vidrio. El concejal de medio ambiente ha hecho una valoración sobre la campaña de reciclado del año pasado. Pues hombre, la recogida en nuestro ayuntamiento, en nuestra ciudad, se basa en tres parámetros. Uno son los contenedores, en este caso de COVIDRIO, luego también recogemos fracción, pues a lo mejor los puntos limpios en cuanto a lunas de cristales, pequeños cristales planos, pero evidentemente la crisis sanitaria, el cierre de la hostelería, que es el mayor número de kilos que se obtienen, pues se ha notado. Entonces, bueno, pues esperamos que con la normalidad que esperamos y que todos ansiamos que llegue lo antes posible, pues volvamos a tener esos históricos que teníamos otros años. Gracias.